¡A la v*****a, casi me p*****! Voy contigo, Pepe. ¿Dónde estás en el shack? ¿Está bien? Me quedé ahí. Anda conmigo, anda conmigo. Espera, ya viste al zombi que estaba por ahí. Eso, perra. ¿Dónde? Allá adelante, atrás, a la izquierda. ¡Ah, ya la vi! ¡Eso mamona! ¿Qué? Está enojado, oigan. No me vio. ¿Dónde estás? ¡Dónde! ¡Qué hueva, qué hueva! ¡Qué padre! ¿Fin? ¡Es buba! Sí, es buba, ya vi. Ya te va a tirar, ¿verdad? Sí ¡Qué hueva! Siete. ¡Suscríbete! ¡Viene por mí! ¡Ay, estos hombres! Tenían que ser hombres los tres. La única bichota aquí. Estoy en una casita. Ya te vi, te vi. ¿Cómo me dio eso? Ya me vio. ¿Sí me vio o no? ¿Te vio a ti? No, 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 me voy a colgar, me voy a colgar. ¡Haz lo tuyo! ¡Woohoo! ¡Tururururururu! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Ay, tu eres! ¡Corre! ¡Palet, palet, 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 palet! ¡Wooow! ¡Me lleva la cagada! ¡Lárgate de aquí, ma! ¡Jajaja! Me lleva la cagada. ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pedooo! ¡Jajaja! ¡Me asusto! ¡Jajaja! ¡No me lo imaginé para nada! ¡Jajaja! ¡Ay, qué risa! ¿Por qué no me dijiste? ¡Ya me dio! ¡Jajaja! Si va por ti. Tengo mucha miedo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba muy cerca. ¡Jajaja! ¡Va a aventar un hacha! ¡Jajaja! ¡Ya valió mérdico! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¿Qué? Jajaja Que bomba Jajaja Si que estábamos Para ir a golpear mi generador creo Ah no se iba a conocer Le falta un toque Un toque, un toque, un toque, un toque Un toque, un toque No se como hice eso ¿Eh? Pero lo hice Ya me voy Está conmigo, está conmigo ¿Qué? Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? que miedo va por ti en quien abrió yo no y si te vas si tengo tiempo prestado pero tú loco coreas qué así se dice que coreas como le dices a eso le va a campear sí 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 entiendo pero está la trampilla acércate pp pues que te pegue te va a sacar la puerta es que los quiere agarrar no me va a agarrar ahí ahí bájalo bájalo ahora perra tiempo perro haz lo tuyo eso ah a la víbora víbora de la mar de la mar por aquí pueden pasar los delante corren mucho y los de atrás se quedarán tras tras a la víbora víbora de la mar por aquí pueden pasar los delante corren mucho y los de atrás se quedarán tras tras a la víbora a la víbora